¡Suscríbete al canal! Y entonces me dicen resolver el ejercicio anterior suponiendo que el medio interpuesto entre las cargas fuese mica de constante dieléctrica relativa 5. Bueno, nosotros sabemos que por la ley de Coulomb, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es 9 por 10 elevado a 9 por el producto de ambas cargas, es decir, Q1 por Q2 partido de la constante dieléctrica relativa, que es ε, por la distancia que separa ambas cargas al cuadrado. Bien, en el anterior ejercicio me decían que estaba en el vacío. ¿Qué pasa en el vacío? Pues que la constante dieléctrica vale 1. Bien, esto en el vacío. Pero si no es en el vacío y es en otro dieléctrico, pues valdrá un valor. ¿Cuánto? En este caso me dicen que vale 5. ¿Vale? Porque me dicen que es mica. Bueno, pues esto tanto me lo dan. Muy bien. ¿Vale? Las cargas Q1 me dicen que es de 5 microcoulombios y Q2 de 2 microcoulombios. Pues antes de operar hay que pasarlo a coulombios siempre. Para operar la ley de Coulomb hay que pasar las cargas a coulombios. Luego será 5 por, como está en micras, hay que multiplicarlo por 10 elevado a menos 6. Bien, coulombios. Y aquí hay 2 microcoulombios por 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. ¿De acuerdo? Y también hay que pasar a unidades del sistema internacional la distancia. Bien, para operar la ley de Coulomb. Me dicen que está a una distancia de 3 milímetros, pues hay que ponerlo en metros. Es decir, será 3 por 10 elevado a menos 3 metros. Bueno, pues ya sustituyo. Será 9 por 10 elevado a 9 por Q1 que es 5 por 10 elevado a menos 6 por 2 por 10 elevado a menos 6 que es Q sub 2 partido de la constante dieléctrica relativa que en la mica me han dicho que es de 5 por la distancia en metros. ¿Vale? La distancia que separa ambas cargas en metros. Es decir, 3 por 10 elevado a menos 3 y esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues si metemos esto en la calculadora y operamos, obtengo que es 2 por 10 elevado a 3. Y como estamos operando con fuerzas, pues está dada en las unidades en Newton. ¿De acuerdo? Bien, pues ya se termina el problema. Si quieren ver más ejercicios resueltos de este tipo, pues se dirigen a mi blog de cómo se resuelve la física. Y también le voy a pedir que si quieren que continúen haciendo vídeos de ejercicios resueltos de todo tipo, pues le den a mi gusta si están en Facebook o se suscriban a mi canal de YouTube también. Y así me ayudarían, me motivarían a seguir haciendo vídeos. Gracias. Gracias.